El visitante se va a encontrar una exposición en la que los cuadros estén realizados sobre seda y son unos cuadros que van a estar relacionados con mi mundo. Y mi mundo es un mundo urbano y con elementos urbanos. Me ha gustado siempre hacer mucho retrato, pero no un retrato a lo convencional, de que sea real, sino que intento buscar gente o personajes especiales. Siempre me ha gustado mucho la pintura en acuarela y la acuarela y la seda, pintar en seda tienen unas similitudes en muchos aspectos. La transparencia, la idea de que a ver qué pasa al final y a no ser que lo tengas muy cogido, pues puede ser algo sorprendente, que es lo que yo también busco. Me gustan los colores vivos, intento combinar lo mejor que puedo los colores unos con otros. Tienes que conocer un poco la teoría de color, que siempre le digo a mis alumnos, que tienen que aprender una serie de normas básicas, que son cuatro, para que la cosa funcione. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!